Hola ¡Aplausos! 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 ... Y Y Y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, yo vivo en el Abasto y me dicen la Nina Hagen Criollo Y vamos a continuar, viste, con la peluca y todo eso Claro A ver la lista, ¿qué dice? ¡Nesquick! ¿Quiere Nesquick? Yo quiero Nesquick ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Papo! ¡Papo! ¿A dónde estás ahora que le necesitamos, Papo? Vamos a hacer el tema que le da el nombre a nuestro visto, dividido por la felicidad, ¿ok? ¡Papo! 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 Su perra, 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 perra Su perra, 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 perra Su perra, 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 perra Su perra, 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 perra Su perra, 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 perra Perra, perra, perra Perra, 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 perra Perra, perra Perra, 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 perra Perra, 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 perra Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás De un vidrio empañado Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas No, 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 no Mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado 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 arasó a mi ciudad Y a mi jardín primitivo Un tornado arasó a tu ciudad Y a tu jardín primitivo Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas No, 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 no Mejor no hablar de ciertas cosas Yo Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce Pero al lado Con la paz Con ciertas cosas Con ciertas cosas Dame loco Dámela, dámela ¡Dá! ¡Saltando! 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 Saltando en picada La mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en picada La mexicana Un fugitivo se entrega ¡Pero no! Mejor no hablar De ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar De ciertas cosas Seguimos con esa guitarra ¿Cómo va a ser? ¡No! Que no hablar Ehor murder De nada De nada No hablar De una De nada De nada Yo, la mujer, el jardín primitivo, el tornado, y vos, tu ciudad, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya encontré una lista de otro conjunto Vamos a hacer otro tema Ridicula se llama esto Un tema que se llama Ridicula Vamos a hacer un tema que se llama Ridicula Que de verdad se llama Calla Que es más ridículo todavía Kaya, oh Kaya Kaya, oh Kaya Kaya, oh Kaya Caya, oh Kaya Kaya, oh Kaya Kaya, oh Kaya ¡Suscríbete al canal! 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 nada. Un pseudo caquito con el acento finito quiere hacerse el chico malo, duerse la boca se arregla el pelito como un trago y vuelta de grano. Pasa, me voy, rumba la puerta y después ando liche a la esquina a tomar una finera, yo te quiero cierta, es así que es Argentina. Pasa, me voy, rumba la puerta y me voy. Pasa, me voy, rumba la puerta y me voy, rumba la puerta y me voy, rumba la puerta y me voy. Pasa, me voy, rumba la puerta y me voy, rumba la puerta y me voy, rumba la puerta y me voy.